Ricardo Anaya Cortés, según Wikipedia, nació en Naucalpan, Estado de México. Pero eso es una vil mentira, ya que tras una minuciosa investigación por científicos de Troll Track, se descubrió que nació en Atlanta, Estados Unidos, en el seno de una familia disfuncional de clase media. Sus padres lo nombraron Dewey, pues porque así de pan sin sal era de niño. Y es que los niños, por más feos que estén, tienen su gracia. Pero este diantre no, desde ese entonces tenía una gran afición por la música y también por el latrocinio, ya que hizo un teclado, su instrumento favorito, de puro material robado. Acción por la que su papá tuvo que echarse la culpa, ya que más le quedaba al salir de la cárcel y no viendo qué más hacer con el chamaco, Don Richardson, nombre real del padre de Dewey, lo alentó a seguir tocando el teclado. Pero así es como deberías tocar, a la mitad haces... Pero no esas mamadas de Alan Parsons Project, Emerson, Lycan, Palmer, Beethoven, Mozart o Chopin, para su papá y creo que para el resto del mundo, esas son puras pendejadas, al lado de los cumbiones tropicales de Chicochet, Carmito, Mane, El Pulpo y El Tiburón de los Teclados. Pero para la tristeza de toda su familia, Dewey servía para dos cosas en los teclados, ¡pa' nada y ni puta madre! Y para acabarla de joder, no solo era un mal tecladista, también era un teto insoportable, de esos que en la clase le decían a los maestros si iban a revisar la tarea que habían dejado. ¡Ay, Anaya! Ante esas condiciones, la única solución que encontraron los padres para resolver el gran problema fue abandonarlo en la frontera con México, como siempre los gringos, echándonos lo peor. No sin antes mencionarle que de este lado tenía un tío medio loco y bravucón. ¡Y que es! ¡Cállense! De nombre Diego. Yo duermo con una Magnum 44 debajo de la cuadra. Y así Dewey siguió su camino musical asesorado por su tío, quien le aconsejó cambiarse de nombre para que pegara en nuestro país, por lo que tomó el de sus padres, usándolo en español. Y fue de esta manera que nació Ricardo, el teto de los teclados. Pero ni así la armó, ya que seguía tocando pal perro. ¿Qué digo pal perro? ¡Pal PRD! ¡Eh! Y pal PRD se fue en coalición junto con el PAN y Movimiento Ciudadano, porque eso sí, es un bruto hasta pal teclado de la computadora. Pero pa' la política y las transas, se pintaba sola el hijo de la ñonga, que hasta el candidato para presidente de la república es hoy en día. ¡Je! ¿Cómo lo ven? Eso sí, estuvo cagando el palo que quería hacer los jingles de toda su campaña, pero al escucharlo tocar... ¡Je! ¡Lo mandaron al huevo! Y mejor contrataron a un niño con verdadera gracia y harto talento musical. ¡Échale a ellos! ¡Je! 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 Gracias.